La pizza, obra maestra de la gastronomía italiana, de diversas formas y tamaños, nos gusta desde chiquitos hasta jóvenes, pero en el momento que comenzamos una dieta, no, 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 no la podemos comer, o no, por eso hoy en Monstruosa Gastronomía te traigo una pizza gigante saludable que puedes comer aunque estés en dieta, y en esta ocasión de dos sabores, saca nota y apunta todos los ingredientes porque ya vamos a comenzar a hacerla, en esta ocasión van a ser dos, pero contigo puede ser una y con eso sobre y basta, pocas calorías, perfecta para seguir la nieta, ¡vamos! Vamos a comenzar con la receta y el primer paso es hacer la masa, que es el toque mágico que da todo el sabor y a la vez es la que permite que tenga muy pocas calorías, o sea que la podemos comer mientras hacemos una definición y estamos bajando de peso, ¿y con qué vamos a hacer la masa? Miren, con esto, con brócoli, y no se asusten, dirán, uy no, brócoli a mí no me gusta eso, tranquilo, porque vamos a usar ingredientes para que esto sepa delicioso, en este caso voy a usar mucho brócoli, pero cuando digo mucho es demasiado, ¿y esto por qué? Porque voy a hacer dos pizzas gigantes como les comenté, en su caso con uno mediano está perfecto, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues muy fácil, lo vamos a llevar a triturar, para que quede como si fuera una harina. Miren, así tiene que quedar el brócoli, como si fuera harina, bien en pedacitos. Ahora voy a triturar todo lo que tengo y seguimos. Cuando ya tengamos todo bien molido, miren, quedó perfecto, vamos a comenzar a darle sabor, ¿y con qué vamos a comenzar? Con los huevos, ¿a quién no le gusta un huevo? En este caso, si usted no sabe, por cada coliflor mediano vamos a usar un huevo, en mi caso fueron cuatro, entonces voy a usar cuatro huevos. Luego de poner los huevos vamos a echar sal, en mi caso voy a poner dos cucharaditas porque siempre es bastante. Recuerden, un huevo por cada 250 o medio coliflor, o un coliflor mediano. ¿Y con qué más vamos a darle sabor? Pues con quesito. Recuerden usar el queso de su elección y rallarlo, en mi caso es un queso de un pueblo que me trae mi papá. Vamos a poner pimienta recién molida, que está bien dura porque puse la pimienta recién las bolitas. Pimienta al gusto, recuerden. Y luego esto vamos a agregar finas hierbas. Y acá está el paquete. Esto es una combinación de orégano, albahaca, de diferentes tipos. Si no la consiguen, pues le echan orégano y albahaca. Y también un poquito de ajo al gusto. Ya cuando tengamos todo esto, vamos a comenzar a mezclar y que esté la masa. Y así debe quedar, como si fuera una pastica bien compacta. Eso significa que ya está apenas para comenzar a armarla. ¿Y dónde la vamos a armar? Pues es una bandeja. Se recomienda papel para hornear, pero como yo no tengo, voy a usar papel aluminio. Y para que no se pegue, vamos a poner una capa de aceite. Vamos a poner una capita de aceite por todo el papel y así evitamos que se pegue la masita de brócoli que hicimos. Y cuando esté bien esparcido, ahora sí vamos a comenzar a poner la capa de brócoli hasta que esté bien completo. Comenzamos poco a poco. Esto es importante, que la capa no sea ni muy delgada ni muy gruesa, sino lo suficiente. Y así nos debe quedar la masa, bien esparcidita, como si fuera una verdadera masa de harina, vio la magia. Y ahorita lo vamos a llevar al horno. Ojo, atención, debe estar precalentado desde hace 20 minutos. ¿A cuánto? A 200. Vamos a ponerlo 10 minutos con calor abajo y otros 10 minutos con calor arriba. Y luego eso lo sacamos para poner el relleno. Y luego de 20 minutos, así debe quedarnos. Ahora vamos a montar. Miren, pude conseguir el papel de pergamino para hornear. Se lo recomiendo porque el otro no funciona muy bien, mejor este. Gracias a la vecina que me lo prestó. Entonces ya comenzaremos el montaje. Comenzaremos con la pizza de pollo. El primer paso es poner una buena capa de salsa de tomate. Esta salsa de tomate es casera, yo la hago. Si la quieren hacer, en la descripción dejo el video de la receta y así ustedes las pueden hacer. Es muy deliciosa y fácil de hacer, entonces se la recomiendo de vez de comprar una salsa ahí de paquete. Toca esparcirla muy bien. Luego del tomate vamos a poner esta pechuga de pollo que la cocinamos desde antes. Y es muy sencillo, solo es poner una pechuga de pollo en agua hirviendo con una cabeza zanahoria y de cebolla. Poner ajo y sal al gusto, tapar y dejar que se cocine para luego esmechar. Y aparte de pollo vamos a poner champiñones para que sea una combinación deliciosa. El siguiente paso es poner el queso, en mi caso es un queso especial que es de hoja verde que es popular acá, se llama cuajada. Ustedes usar el queso que más les guste, toca poner bastante porque es lo que da más sabor. Y así quedaría, ahora solo la vamos a llevar a hornear unos 10 minutos, solo arriba. Bueno ya está, vamos a sacarla del horno a ver cómo quedó. Vamos a ver esta delicia, uy acá está. Uy miren cómo se ve rica esta pizza de pollo. Ahora vamos a hacer la otra, de que va a ser una mexicana y comenzamos con el rep. Para hacer la mexicana es lo mismo, una buena capa de salsa de tomate y poner carne molida que preparamos desde antes. Y esta la cocinamos con ajo en polvo, chile y paprika y queda muy deliciosa. La esparcimos por toda la pizza, para luego poner jalapeños que teníamos troceados desde antes. Y lo mismo con el pimentón rojo que ya lo teníamos cortado finamente desde antes. Y para terminar añadimos queso al gusto, en mi caso si entramos. Un poquito de cebolla en curtía y al horno. Acá tenemos las dos pizzas tamaño familiar, gigantes y saludables. Porque vean estas dos bellezas, están impresionantes y sobre todo estas dos hermosuras solo tienen 1500 calorías y 140 tramos de proteína. Literal es pura proteína, calidad de carbohidratos, una delicia. Recuerda que el queso puede ser al gusto, en mi caso usé este. Si tú deseas le puedes poner más pero ya serían más calorías. En mi caso todo dio 1500 como comenté. O sea que puede comerse dos personas todo el día y está más que bien. Así que eso de que no se puede comer pizza estando de dieta es una mentira porque miren estas bellezas. Acá está la de pollo con champiñones y la mexicana. Entonces ya saben, si quieren comer una pizza, hagan esta receta que la verdad es muy delicioso. Importante, si no tienen papel para hornear deben conseguirlo porque el papel aluminio no funcionó. Miren, se quedó pegado la masa. Esta tocó comerla con cucharita. Cambio de esta que sí la hice con papel para hornear. Quedó perfecta. Pero bueno, vamos a cortar y comencemos. A ver cuánto me demoro. Esta receta la tienen que hacer chicos. Es muy rica, la masa queda deliciosa. Y como le comenté, muy poquitas calorías. Vamos a cortar en varios pedazos. La otra sí tengo que comerla con cuchara. Pero bueno, no hay de qué. Sí me puse un poco triste que no... Que se quedó pegado, pero bueno, ni modo. Y eso que es la más rica, la mexicana, y quedó bien picante. Bueno, vamos a comenzar el tonómetro, a ver cuánto me demoro. Y iniciemos. Miren esa masita, es muy rica. Aunque sea brócoli, sabe delicioso. El huevo y el queso rallado, un sabor fenomenal. Y la acompaño con un ajo cancola cero, ya saben. No tiene calorías, entonces de vez en cuando no está mal comerla. ¿Qué les mencionaba? Este queso, aunque no se derrite tan bien como el mozarella normal, es muy rico. Es muy, pero muy rico la cuajada colombiana. Y la salsa que les enseñé, es muy rica, la tienen que hacer. Vamos a probar la mexicana. Como comentaba, toca con cucharita, porque está bien pegado esto. Que pesar que se pegó, porque esta está increíble, está muy rica. Tiene este picante que me gusta, con la cebolla encurtida. Uy, me encantó. Eso es lo bueno de esta receta, que es lo importante de la masa. Y lo de arriba ya va a tu gusto. Si te gusta más la carne, el pollo, como tú te gusta, la puedes hacer. Valió la pena todo el tiempo que me costó hacerla, porque estuvo un poquito demorado, pero costó. Y ahí hubo una persona que me ayudó a hacerla. Y anda un poquito antojado. Toca compartir. Yo sé que es un reto, pero la persona me ayudó y lo hizo con mucho amor. Entonces vamos a regalar este pedacito. Eso. Ahora ya podemos continuar con el resto. Toca ser generosos. Me la estoy comiendo lento, porque está muy rica y la quiero disfrutar también. Porque es tanto que me costó, toca disfrutarla. Me costó más que todo por lo del papel. De resto es muy fácil de hacer, como vieron. Y la de pollo también, muy rica. Solo que este pedacito, pues lo voy a dejar para el final. Vamos a seguir con esta. Está muy rico. Saber que esto es saludable y que uno puede comer harto y sin penas, uff, es lo mejor, chicos. Es saber elegir los alimentos. Por eso me encanta la cocina, porque podemos convertir un alimento que probablemente no lo podamos comer estando en dieta, en algo que es igual de rico y que sirve para la dieta y uno lo disfruta con todo el corazón. Por eso les recomiendo, aprendan a cocinar un poquito y transforme tu comida favorita en una versión saludable. Y me aguanté la espera. Este pedazo es lo mejor. Picante con la cebolla encurtida. Una delicia. Si no sabes cómo hacer una cebolla encurtida, tranquilos que también hay receta de eso. En la descripción hay una lista con todas las recetas que yo he hecho. Hay que pensar que esta quedara pegada porque está muy rica y a mí me hubiera gustado mostrárselas mejor. Todavía no estoy lleno, pero siento como una cosa en el pecho, como si me tuviera atorado. Por eso me tomó agua para quitar esa sensación. Pero está llena bastante. Usted con la mitad de una de estas dos ya tiene y le sobra. Yo que como harto. Luego que prueben esta salsa de tomate casera, dejarán de comprar porque es muy rica y fácil de hacer. Uy, caíme con un pedazo de aluminio. ¿Será que por eso me sentí atorado porque me había comido uno? Terminamos. ¿Cuánto tiempo fue? 13 minutos. Estuvo bien. Y eso que me pausé con mi espacio para disfrutar porque es muy rico. Y ya, ahora sigue el postre. No mentiras, ya con esto no como más todo el día. Estaban todas las calorías de mi día en una comida. Pero tenía ganas de hacer esto y la verdad lo disfruté. Está muy rico. Se puede hacer todos los días, pero tampoco porque uno se aburre. La recomendaría que hacer una vez a la semana. Es rápida, es muy rica, llena de nutrientes. El brócoli llena bastante. Y más que todo con el huevo, que usted sabe que el huevo es un super alimento que solo se utiliza para la masa. Entonces, delicioso. Glazas de calidad, carbohidratos complejos y bastante proteína. Esto tiene la proteína de todo mi día. Obviamente usted, con una porción, basta. Yo le recomendaría hacer una para dos personas. Para que coman bastante y la acompañen con una ensalada. Pero eso fue todo. Espero que le haya gustado el video y que hagan. Y si la hacen, me dicen y me dicen las opiniones. Y no tenga ese estigma de decir, no, eso es brócoli, eso no es pizza. No, lo importante es lo que nosotros pensamos. Comemos esto, nos quitamos las ganas de comer una pizza y podemos seguir bajando de peso. Y yo me quité las ganas bien quitadas. Y yo me quité las ganas bien quitadas.